con una de las cantantes que me gusta muchísimo ella es Marianela de las pocas cantantes de Salsa mujeres que sobresalen en el ambiente del solido en México y se llama Al fin salí de ti si su tóxica no se lleva bien dedíquese a la su tóxica y si su tóxica se porta bien y usted es el malo que la tóxica se lo dedique al vístima ¿sale? Al fin salí de ti Salsa con el sello romántico para la gente salsera de corazón no se van a arrepentir de escuchar este tema se llama Al fin salí de ti Salsa con sabón romántico ¡Dice! Todos somos víximas Todos somos tóxicos ¡Sí! Yo Que siempre malgaste las horas hacen pensar en ti Hoy Hoy Me dices que soy descarada por actuar así ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Tu bello en la vida por salir de ti Me queda solo que yo sentí ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Tu bello en la vida Por salir de ti Por salir de ti ¡Báilele bonito! ¡Báilele bonito! ¡Báilele! ¡Cómo malgaste mis horas ¡Báilele! 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 Por parte de Toño Sonido Macondo El Internacional Es Simplemente Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Y supe de caricias nuevas y volví a vivir Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Primero quiero verme muerto que volveré Estás escuchando al Toluco, fiesta tropical ¡Gracias!